Hello everybody, bienvenidos a un nuevo vídeo review en el canal. Hoy quiero hacer un vídeo un poco distinto a lo habitual. Voy a hacer un vídeo review, como hace tiempo que no hacía, sobre una marca que hace poco he conseguido, es la marca River to Sea. Hace tiempo que está en el mercado, hace muchos años la verdad, de estos señuelos. Pero yo no había tenido aún ninguno en la mano, ni con posibilidad de comprar en tienda física. La verdad que de precio están muy bien, y por eso me he animado y os quiero hacer un review de estos dos modelos. El Whopper Plopper, que ya lo conoceréis, y el Swimbait, el Swabber. Aparte de Facebook e Instagram, ya sabéis, como os digo siempre, si os gustan los vídeos tanto de este tipo como de pesca, que suelo meter en el canal, darle a Like, suscribiros por aquí abajo y tocar la campanita. Voy a empezar a enseñar, por ejemplo, el Swimbait de River to Sea, es el Swabber. He visto que tiene más o menos unos tres tamaños en principio, igual han sacado alguno nuevo, no lo sé. Este es el 168, hay un tamaño me parece que era 120 y uno un tamaño un poquito superior, un tamaño 200. Yo cogí este tamaño, había uno más chiquitín, que me imagino que era el de 120 que os comento, pero es un tamaño que para un Swimbait ni me parece muy grande, ni me parece muy pequeño. Voy a abrir la cajita para enseñaros un poquillo, que por cierto, la caja, una de las cosas que puedo comentar también, es un poco chorrada, pero no sé, para ser una marca ya de renombre, la caja pues es un poquito fea. Mirarla con detenimiento, no tiene nada de elaborado, es una caja que pone la marca, el modelo, pero es que tampoco tiene, no sé, hay cajas más bonitas, pero bueno, eso es lo de menos, la verdad. Sé que es un señuelo muy pescador, aunque yo sea un poco racio a pescar a Swimbait, pero bueno, enseñaros que viene con una colita, que me imagino que venderán repuestos. Aquí es transparente, podría haber, para bien me hubiera gustado que estuviera un poquillo pintada, pero bueno, es un Swimbait bonito. La carta de colores que tiene esta marca, he estado mirando y tiene unos 20 colores, son colores bastante sencillos, no son nada tipo megabas muy elaborados, pero sí que son colores que son muy efectivos, y puedes imitar perfectamente a cualquier tipo de pez pasto que haya en los pantanos de todo el mundo, la verdad, porque tienen un montón de variedades de colores que imitan, pues no sé, desde barbitos, tipo alburno, que para pescar en el mar pues también se podría parecer a una sardina, ¿vale? Tienes colores tipo lucio, la verdad es que están muy bien. Bien, este Swimbait de concreto tiene un movimiento tipo slalom, ¿vale? El tipo slalom es un movimiento en ese, pero muy acusado, ¿vale? No es un movimiento nervioso de culebrilla. Son movimientos tipo slalom, me imagino que es porque viene partido en dos, que son los que suelen tener ese tipo de movimiento, y como podéis ver, los detalles están bastante bien. El detalle del ojo, con el logo que tiene la marca, en color rojo, la verdad es que es un punto que le da una vistosidad un poquito distinta a lo demás. Un ojito rojo siempre queda muy bien. Ya veis que es un color muy bonito, los anzuelos, duros, de alambre muy recio, pero, tampoco son extrafilados, la verdad, no son malos, no son malos anzuelos, no sé si pondré algo, a ver, si pone de qué marca son por aquí. No, no pone de qué marca son, a ver, no tiene mala pinta, ya os digo que son unos anzuelos muy duros, y de filo están bastante bien, una muerte chiquitita, pero vamos, para pescar al Black Bass, incluso hasta demasiado gordos los veo yo. Este modelo, como os comentaba, mide 168 milímetros, y tiene un peso de unos 40, ¿cuánto era? 41 gramos, es una onza y 5 octavos, con casi cualquier caña la podrías lanzar, no es un swing bait muy pesado, para el tamaño que tiene, y yo aconsejo para esta caña, bueno, no es que aconseje, es la que tengo yo para swing bait, ¿vale? Yo tengo una caña que es una Powell, que llega hasta 3 onzas, es una medium heavy, y como voy a bajar ahora a probarlo, a ver si os puedo hacer un vídeo nuevo, de pesca, pues lo voy a poner ya. Ya os digo, es un swing bait que no pesa mucho, yo cogí el color natural, que se llama, me parece, Party Crusher, o, ¿cómo es? Party Crusher, es un color que imita muy bien a un alburno, o cualquier pez pasto así plateado, y lo que os digo, yo llevo una caña medio heavy, de 3 octavos a 3 onzas, 7,6, y un carrete de ratio 6, también es un Nabu García, es un carrete muy duro, es un carrete viejo, pero que siempre ha ido muy bien, es un carrete muy robusto, que para pescar con cebos de estos, lo suyo es usar un carrete que tenga menos, que tenga bastante fuerza de engranajes, por decirlo de alguna forma, así que del swing bait poco más que contaros, os voy a enseñar ahora aquí de abajo, toda la carta de colores, que tiene disponibles, y ya sabéis, lo tenéis en 3 tamaños, y me ha costado, me parece de precio, unos 13 euros, unos 14, la verdad es que para un swing bait, ya sabéis que, se van de la olla con los precios, este está muy bien, y lo bueno de todo esto, que encima yo sé, que es un señuelo que pesca mucho, y ahora chicos, como os comento, llega el momento de, de enseñaros el Whopper Proper, no es una hamburguesa, del Burger King, es un señuelo de la marca River Truce, es un señuelo que vosotros, muchos de vosotros, seguro que habéis usado, con muy buenos resultados, es un señuelo de pesca en superficie, para quien no lo sepa, y también tenían un color muy natural, luego tenían un color tipo perca, pero no me gustaba, entonces, he cogido un color más tipo alburnito, es un color que viene con unas escamitas, a ver si lo podéis apreciar bien, es un color que viene, con unas escamas pegadas, de color plateado tipo holográfico, vale, y es un cebo que rompe mucho la superficie, por la hélice que lleva atrás, o como dirían nuestros amigos mexicanos, por la propela que lleva, en la parte trasera del señuelo, es un señuelo que imita, bueno imita, es del tipo buzzer, vale, es como un buzzer, pero en vez de ser tipo, con alambre cabeza y flecos, pues es con forma de pez, y ha habido muchas marcas, que desde que sacaron este modelo, han intentado copiar, el sistema que tiene de natación, este señuelo, y también sé que es un señuelo, que es muy pescador, como os comentaba, hace tiempo que iba detrás de él, y ahora que lo he tenido a tiro, pues ya me he conseguido, un par de señuelos de esta marca, como detalle curioso, y que me gusta mucho, la verdad es, la hélice, como veis, es de goma, es como de una silicona, no es una hélice rígida, por lo tanto, cuando tú lanzas, y alguna vez, pues como a todos nos pasa, le pegas alguna piedra, le pegas algún árbol, es difícil que te rompa, por esta parte, el alambre de aquí, es un poquito flexible, pero sigue siendo, muy duro, por lo tanto, no creo que se doble, y deje de hacer función, lo que es la propela, y poquillo más que comentaros, creo que hay una versión, que es silenciosa, y otra que hace un poquillo de ruido, para un cebo, estás pescando en superficie, y estás alborotando, toda la superficie, y me parece un poco chorrada, pero, para gusto, los colores, como siempre, el caso es estar cómodo, pescando con él, el detalle del ojo, como veis, también tiene, el logo de la marca, un poquito con color rojo, y es un color muy chulo, para este pantano, que lo quiero probar, que hay mucho alburno, es un color, la verdad, muy acertado, y para cuando están comiendo los peces, muy activos arriba, es un señuelo, que puede ir, que puede funcionar muy bien, carta de color, de este señuelo, también había bastantes colores, y en tamaños, me parece que también teníamos, en 130, y este de 90, me quiere sonar, que hay algún tamaño intermedio, y luego sí que es cierto, que sacaron uno, también así, cortito, pero muy rechoncho, lo que no sé cómo se llamaba, pues me imagino que será, Fat Whopper Plop, pero no lo sé, la verdad, si queréis ver, la acción que tiene, el Whopper Plopper, y el Sguaber, bajo el agua, tenéis un montón de vídeos, en internet, donde lo podéis ver, de todas formas, ya que estoy aquí, voy a bajar al pantano, a intentar pescar, y si puedo hacer un vídeo, porque sale en peces, veréis la acción del señuelo, esperar unos días, y os puedo enseñar, la acción del señuelo, tanto de este, como del swimbait, como recomendación, bajo mi punto de vista, para pescar con este tipo, de señuelos de superficie, de un tamaño chiquitito, o intermedio, yo uso una Heracles cálida, es una caña básica, pero va muy bien, es una caña 6,6, de acción medium, vale, es el carrete, llevo un Sima 90, de recuperación 7, para poder recoger rápidamente, recobrar rápido la línea, y en el momento del hookset, cuando dejas el señuelo parado, poder recobrar toda la línea sobrante, y tener una clavada efectiva, efectiva, porque una caña de 6,6, o una caña igual, un poquito más larga, de 6,8, 6,9, bajo mi punto de vista, pues porque cuando estás pescando, igual en el pato, no se nota tanto, y ya sabéis que yo soy pescador de pato, pero cuando estás pescando en la orilla, y tú estás en esta posición, mirando a levantar, cuando estás pescando en la orilla, y se pesca en esta posición así, para no estar pegando todo el rato, con la puntera de la caña en el agua, lo lógico es tener una caña un poquito más corta, para tanto, hagas el movimiento lateral, o así hacia abajo, no estar pegando en el agua, claro, si quieres hacer lances largos, una caña así corta, te dificulta un poco la clavada, porque tiene mucho menos recorrido, a la hora de clavar, pero bueno, yo es la caña que uso, es una caña que me gusta mucho, por el precio que tenía, y la verdad es que no he hecho en falta, una de una medida más larga, así que, poco más que contaros amigos, voy a poner este señuelo en la caña, voy a recoger, ya sabéis, no dejar nunca basura, en las orillas de los pantanos, y me voy a bajar a pescar, así que, espero poder también haceros un vídeo, para otro día, sacando peces con estos dos nuevos señuelos, y poco más que deciros, relación calidad precio, ya lo habéis visto, señuelos de 10, estos me costó, me parece 11 o 12 euros, y el swimbait unos 14, así que, es un señuelo, muy a tener en cuenta chicos, nos vemos, en el siguiente vídeo, y muchas gracias, por seguir el canal, un saludo amigos, hasta luego, hasta luego, hasta luego,